Música Necesitamos un bolígrafo, cola de rata en color liso, ramitos de flores de papel, un unicel, una esfera de unicel del número 2, de 8 a 10 centímetros de listón satinado de 1 punto de ancho o ancho 3, 3 centímetros de listón satinado del mismo color que el anterior en ancho 1, hilo y aguja para coser, encendedor, pinza de corte, tijeras, pistola de silicón y silicón para la pistola. ¡Comenzamos! Lo primero que vamos a hacer es tomar nuestra cola de rata y quemar la punta. Listo. Y vamos a forrar nuestra pluma o bolígrafo. Lo primero que vamos a hacer para forrarlo es poner una gota, poner en forma recta o pegarla de esta forma, un poquito más. Ya que esté seco y que no se vaya a mover, vamos a girar. Poniendo esporádicamente alguna gota de silicón para evitar que se despegue. Vamos a forrarla completamente hasta llegar a la parte superior. Música 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 ya que esté casi por completo forrada vamos a dejar un espacio de medio centímetro sin forrar y sin cortar la cola de rata porque vamos a colocar la esfera de unicel en este caso yo estoy poniendo una gota final simplemente para asegurar y evitar que se vaya a mover esta última vuelta la esfera de unicel debe quedar de esta forma pero si la dejo así lo único que va a pasar es que no se va a pegar o se va a zafar fácilmente por lo que con ayuda de las tijeras con mucho cuidado esta parte por favor voy a quitarle un poco haciendo un pequeño hueco lo suficientemente grande para que entre la parte superior del bolígrafo y lo suficientemente pequeña para que quede apretado va a entrar de esta forma ya ven no se zafa fácilmente incluso ahorita que no tiene pegamento voy a cortar ahora sí la cola de rata una vez que ya vi hasta dónde va a quedar la esfera de unicel quemo la punta quedo muy largo quemo la punta y pego con ayuda del silicón caliente voy a pegar la esfera de unicel voy a poner bastante silicón pero al bolígrafo si lo pongo al unicel corro el riesgo de que esté demasiado caliente y se derrita en este caso así vamos a dejar enfriar un par de segundos y ya vamos a poder empezar a trabajar con ella estas flores van a ir pegadas en la esfera de unicel pero para eso vamos a necesitar retirarles el alambre por lo que con ayuda de la pinza de corte vamos a retirarla vamos a cortarlo de tal manera que quede una puntita así prácticamente medio centímetro y este procedimiento lo vamos a hacer en todas las piezas o la cantidad suficiente para llenar toda nuestra esfera ahora sí vamos a tomar nuestra esfera de unicel que ya debe estar pegada a la pluma y vamos a ir pegando nuestras flores colocamos una gotita de silicón y nos vamos a auxiliar con la misma puntita que dejamos para enterrarla y asegurarla en esfera de unicel vamos a empezar de la parte de abajo hacia arriba y vamos a ir llenando toda la circunferencia y toda nuestra esfera vamos a ir primero en una línea es decir, la parte de abajo y luego vamos a ir llenando de abajo hacia arriba vamos a ir a ir a ir Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero aún así se ve un poco más simple así que voy a ponerle un pequeño moño con ayuda de nuestro listón. En este caso ya lo tengo cortado. Voy a quemar las puntas y voy a unir y voy a formar esta figura. Con ayuda de nuestro hilo y aguja voy a ensartar en la parte de en medio y voy a coser de forma hilvanada. Yo lo estoy haciendo con hilo blanco para que ustedes puedan verlo. Debe verse de esta forma y jalamos. Vamos a toro. Y listo. El hilo blanco no se preocupen o si lo hacen de preferencia háganlo con hilo del mismo color. Vamos a taparlo. Para eso vamos a utilizar el listón más angosto que es de ancho 1 o de 7 milímetros. Pongo una gotita de silicón. Pongo una gotita de silicón en lo que sería la parte de atrás. Pego una gotita al frente. Le doy la vuelta. Y corto. Quedamos la punta. Y una gota de silicón y con eso pegamos. Y así de fácil y rápido estaría nuestro moño. Que vamos a pegar en la parte inferior de nuestra esfera. Pueden pegarla en el lugar que ustedes deseen. Con una gota de silicón aplicamos. Y la ponemos lo más pegado que se pueda a la esfera para que parezca un corbatín. Y ya estaría lista nuestra pluma con una esfera floral. Espero que les haya gustado el video. Y recuerden que si les gustó el video denle like y suscríbanse. Y si ya se suscribieron den un clic en la campana de notificaciones. Nos vemos para la próxima.